No, 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 no. ¡Aguanakito, bebé! ¿Cómo estás? Sí, claro, es esa decisión. O sea, tomo la decisión y ya decir, listo. Como voy por eso, entonces tengo que empezar a actuar en pro a esto. Claro, bebé, así es. ¡Qué mando, bebé lindo! Ay, bebé, con ese ganas, puntos. Gracias, bebé. Bebé, si vieras que un Guillermo me dijo que había tirado un yo no sé qué y se ganó un yo no sé dónde. Sí, bebé, pero sí tomo muchas ganas. Lo único es que toma tiempo. O sea, yo averiguo un poquito y toma tiempo. Toma tiempo. Gracias, bebé lindo. Depende. Ay, no, bebé. Con ese ganado, ¿cierto? No, es que ¿sabes qué me ha pasado últimamente? No, con ese ganado. Bebé, gracias. Que quisiera como concretar pronto qué paso dar. Gracias, bebé, qué bonito. O sea, como que digo, bueno, ya tomé la decisión. Ya sé que tengo que hacer esto, pero tengo que depender de otras personas para esperar ciertos papeles. Y yo como que, bueno, ya no hay nada que hacer ahí, ahí me toca esperar. Y seguir como, bueno, pensando, bueno, cuando esté allá, ¿qué haré? ¿Cómo haré? ¿Haré esto? ¿Haré lo otro? Pero sí, hay cosas que ya dependen de otras personas. Gracias, bebé. No es una caja. Es una caja. Yo la vi con esos ojos. Es una caja y ¡pum! Y ganas. Migratorio, sí, bebé. Me toca, porque es que allá, imagínate que te piden dos cosas. Que trabajes y estudies. Y hay veces... ¡Qué cofre! Porque hay veces... ¿Qué? O sea, te puedes ir como... Hay tres formas de que te vayas. No, bebé, eso es big win, es todo peño. Ese pollo eres tú. Pues, ¿cuál crees con el que ganas más cosas chéveres? Imagínate que hay tres formas. Una, decir que vas a estudiar. Entonces, si vas a estudiar, tienes que conseguir... Si vas a estudiar alemán, ¿no? Para eso tienes que irte con un voluntariado. La otra opción es que homologues tu carrera. Dependiendo de la carrera que tengas. A Europa. El Dino Claude. Ese no lo he visto, quiero verlo, bebé. Quiero verlo. A Europa. Tengo mi carrera y la podría homologar. No se vaya. Pero mi carrera no es esencial. Vale un K. O sea, y si lo tiras y si no ganas, pierdes el K. Madre mía. Pero enseñame, yo quiero saber cosas. A la Ernest. La otra es... La otra es... Sí, bebé. La otra es... Obviamente, si me casara con alguien, pero lo mismo. Pero pues yo no... O sea, no... Muchas gracias. La otra... Homologar la carrera. Estudiar alemán. Pero, ¿cuál te ha funcionado, bebé? Que tú dices, este siempre me gana. No, lo más asequible es el visado para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, estoy averiguando un sitio en donde puedan darme trabajo y yo trabajar una semana y la otra semana ir a la escuela y así. Entonces, me quedaron dar información ya la otra semana. Obviamente, ya todo sería para el otro año. Uy, no, bebé. Eso es tremendo. ¿Qué tal? Yo por ahí era casada con un desconocido. No aguanto. No. Como en Estados Unidos, que se casan por... ¿Por qué? Bebé, bebé, ¿usted por qué es así? Me ignora. Usted nunca viene. Y hoy estoy enferma. ¿Qué has hecho, bebé? Hace rato no te veía. El cofre, a mí me dio un K. Ay, ojalá tenga suerte. Pero el Dino Club nunca lo había visto. Está con el Dino Club que podría ganar que regalo es de 10K. Creería yo porque sí cuesta un K. Está calo. Está calo. Tía, no se pegue. ¿Listo? Ahí va a aparecer un círculo de color. La cámara es la suya, ¿verdad? Listo. ¿Listo? Listo. No se pegue. Voy a presentar la cámara a tu boca derecha. Ya. Eso. Bien, perfecto. Ahora el ojo izquierdo. ¿Ya? Sí. Listo, ya estamos adentro de la aplicación. Bien. Ahora le voy a hacer una serie de preguntas. Oye, todo el mundo está trabajando con la inteligencia artificial ahora. Bien. Está una locura. ¿Cuarenta años? Perfecto. Ahora diga su edad de verdad, por favor. Cuarenta y cincuenta. Escoja una. Cincuenta y cinco. Oigan, cincuenta y cinco ya está más acabado. Estoy probado. Ay, ¿por qué está tan lindosa? ¿En atrás? No, no es para mí. Así es de ciento cuarenta. Sí, lo que pasa es que, a ver, esta aplicación tiene el algoritmo que determina de tamaño. Ay, bebé, fue tan lindo. Pues tal vez fue el nivel de confianza. Bebé, usted me va a dejar con las ganas de ver si me gano un cofre. Pues, a ver. No, señora, a mí no me diga, ey, me dice muy buenas noches, señorita. ¿Cómo me le va? Ok, entonces, ando, estamos, oh, denme un abrazo entonces, bebé. Pero dímelo de verdad, no es mentira. Bebé, ¿me diera qué batazo? No, no, no. Pero, ya háblenme bien. A ver, el tipo es el papá de tu novio. Desgraciadamente. No, a ver. Tu mamá es una mujer demasiado inteligente como para... El regalo. ¿Y por qué me quiere más dar chumbimba? Ay, thank you so much, but no, so sorry, but thank you. Se ponen celosos ¿Pero quién dejé la locura travieso? Y aquí viene enfermo Gracias Pero si mi bebé solo Ese es el plan Dime cuál es tu plan, bebé ¿Cuál es tu plan? Si he entrado y estoy un poquito enferma Porque vieras que hoy hice una Una publicidad para un Para un hotel Y me tocó estar dentro del spa Que tiene el hotel Para generar contenido Y cuando me salí Entré de jacuzzi, pasea a sauna Y pasea al turco Me entró enseguida la fiebre O sea, enseguida sentí el cambio Llegué al apartamento Noqueada por completo Tú puedes creer eso Y dije, no pues Y me toca hacer las horas Y dije, no Tengo que hacerla de pasicia acostada Pero pues Aquí estamos Aquí estamos Sí, bebé La verdad Está fuerte Está fuerte Tan linda Sí, aquí estamos O sea, que si alguien me quiere Regalar un besito Yo acepto Yo acepto Yo me digo Porque estoy enferma Aldo no se ría Trae Trae como a todo En qué parte del mundo Te encuentras Hey, suira En serio Yo también quiero ir a Europa A pinche Chau 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 Chau